La Policía Nacional de Colombia La Policía Nacional de Colombia continúa la lucha contra el narcotráfico. En este caso específico nos encontramos en el puerto de Buenaventura, donde gracias a la obra de la Dirección Antirarcohólica de la Policía Nacional, con todas sus capacidades de inteligencia y tecnológicas, logró ser por esta incautación en tres casos simultáneos. Tectovirás o cocaína que iba a salir del país. En primer caso, se da exactamente cuando se verifica un contenedor. Se hace el perfilamiento desde Bogotá, con tecnología de punta, escáneres, y se determina que en su interior, donde iba pulpa de fruta, ya exactamente en el piso del contenedor, se hallan 600 kilos de cloridad de cocaína. Este tenía como destino Portugal, es decir, Europa. En segundo caso, también se presenta con destino a Europa igualmente, en un ocultamiento dentro del sistema de refrigeración del contenedor, 60 kilos. Este estufasciente que iba por Europa, tiene un costo aproximado de 23 millones de dólares. Igualmente, en la misma modalidad, es decir, la verificación y la inspección que hacemos acá en los puertos, con los policías de narcóticos, exactamente se verifica un contenedor que venía de Ecuador, y que presumimos que durante el camino fue contaminado. Es una modalidad de piratas, lo que la comunidad conoce como los micros. Eso permitió, luego de la verificación, incautar 599 kilos de cloridad de cocaína. Esto tenía como destino final México, ese contenedor por lo menos. Ya teníamos todas nuestras actividades de inteligencia, ya toda la capacidad nuestra está en favor de que sigamos en esas incautaciones. Esta última, por lo menos, pida para Estados Unidos, tiene un costo de 15 millones de dólares. Con esto afectamos las rentas criminales y seguimos incautando cocaína sin interdición. Ya la Policía Nacional de Colombia reporta 222 toneladas incautadas en lo que ha ocurrido el 2016.